Naturaleza Jurídica del Cabildo Indio de Tlaxcala Tema que será impartido por el investigador Alberto Hernández Flores en el Museo de Arte de Tlaxcala el próximo 7 de octubre a las 12 horas en el marco del Festival Cultural Tlaxcala El objetivo de esto es dar a conocer el sustento, el argumento jurídico, los elementos esenciales que llevaron a cabo la constitución del Cabildo Indio de Tlaxcala y obviamente las consecuencias que trajo esta en un inicio durante el siglo XVI, XVII y XVIII y obviamente también con eso la apertura de la República de Indios un sistema que bien se ha venido desarrollando no solamente desde la época colonial sino que incluso en la actualidad se puede considerar dentro del sistema de cargos de las comunidades indígenas o de las comunidades de nuestra entidad tlaxcalteca Rememoranza de dos sistemas jurídicos dispares, distintos Uno emerge del derecho romano que es el hispano y por otro lado el derecho constitucionario tlaxcalteca, dice el investigador Fiscales, los mayordomos son herederos en cierta parte de ese antiguo sistema de cargos de ese antiguo sistema de la República de Indios y como herederos pues es la referencia más próxima a este sistema jurídico que si bien ya se encuentra en cierto punto atrasado o bien se ha ido olvidando conforme al avance de las sociedades y obviamente también del mismo derecho bueno, vamos a hacer apenas un hincapié siquiera incipiente respecto a cómo se organizaba el cabildo indígena de Tlaxcala las trascendencias jurídicas y su importancia prácticamente capital como una de las provincias hispanas prácticamente sujeta a la corona y que obviamente mantuvo mucho de su identidad precortesiana durante la época colonial un choque y una simbiosis que Alberto Hernández Flores les invita a reflexionar en el panel de conferencias que se llevará a cabo el 7 de octubre en el MAD con las participaciones también del historiador Luis Manuel Vázquez Morales con el tema El arroyo de donde todos los ríos manan Tlaxcala en las crónicas franciscanas del siglo XVI y Armando Díaz de la Mora con Motolinía el olvidado constructor de Tlaxcala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!